¿Cómo están los ánimos para el partido? 2-1 hoy, 2-1, vamos Nicaragua, creo en azul y blanca, 2-0, gana Nicaragua a Panamá hoy, 2-0 ganamos, con la integración de Barrera y Nicaragua. Vamos a ganar 1-0, pero bien ganado, vamos a representar a Nicaragua y a demostrar que sí, hemos mejorado con el fútbol, y gloria a Dios mi hermano. Me te diría en bancarazos mi hermano, la cuna del fútbol, toda la vida hermano, hasta la muerte. ¿Cómo está el ánimos? ¡Ayúmaragua, ayúmaragua! ¡Espusiasmada y a ganar! ¡Vamos a ganar! Vamos a ganar, así es, vamos a ganar. ¡Salude, salude! La tía en el rodito, la tía en el rodito. ¡Lumera, Salud! ¡Lumera, Saluda, Lumera, Salud! ¡Salude, Salud! ¡Lumera, Salud! ¡Qué linda, luna de Lumera, bendita de mi corazón! Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense, por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense, por gracia de Dios. Metro, el diario más grande de Managua.